¿Qué es la transparencia? ¿Qué está pidiendo? Y que eso se ha reflejado ya en el arte, la continuidad, la transparencia, la fluidez, cosas tan cerradas, tan rígidas, tan estancas. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en la intervención de un artista, Rachel Eichelman, que construye esta especie de medusas flotantes que financia Google, que yo me quedé totalmente sorprendida. O sea, es alucinante lo que hace esta mujer, si veis, esto es un ejemplo nada más, pero son unas instalaciones urbanas increíbles, con luz, que de repente parece una medusa flotando ahí en el cielo, ¿las conocéis alguna? Bueno, es alucinante, no sé. Y digo, bueno, esto fueron unas experiencias que hicimos como en 2003, 2004, ahora no recuerdo exactamente el año, en las escuelas infantiles municipales de Pamplona, con Alfredo Lloros como atelierista, ¿no? Y diseñamos unas alfombras, que luego yo me quedé con pena de no haber seguido más, pero bueno, pues porque me tocaba de abrir a Madrid, o sea, era complicado, ¿no? Pero fue muy interesante, porque esas alfombras era algo que niños como de 12 a 15 meses, o sea, de 1 a 2 años, podían manipular ellos mismos, ¿no? Y construir sus espacios, hacer laberintos, tumbarse encima, estábamos buscando qué soportes podían, a edades muy tempranas, permitir la construcción de espacios por parte de los niños. Y nos dábamos cuenta que reaparecían los círculos, los cercos, los laberintos, los envolventes, o sea, aparecen temas como míticos, o sea, del espacio, ¿no?, que son arquetípicos, ¿no?, también en el mundo del arte. Las relaciones de transparencia, el vínculo de interior con exterior, de alguna manera, el movimiento atmosférico aparecen en todos estos ejemplos. Bien, ¿y cómo nos ponemos a hacer cosas? El proceso, ¿cómo creamos?, ¿no?, crear, ¿cómo?, imagen, aquí, la rueda de un tractor, es decir, el tamaño, la escala, de repente, son momentos en donde un objeto, ¿no?, agigantado, se vuelve un espacio, ¿vale? Bien, crear desde, ¿cómo?, para conseguir verdaderamente una transformación de un ámbito, y aquí sí que estaríamos ya no hablando, por ejemplo, de instalaciones, o juegos solo de los niños, sino de la transformación del ámbito educativo, deberíamos hacerlo desde la globalidad del ámbito, desde el diálogo de pedagogía y arquitectura, por supuesto, pero las acciones parciales tienen como el peligro de convertirse en objetos, o sea, peligro, quiero decir, la limitación, mejor dicho, ¿no?, entonces, al ser objetos, una acción parcial, la vamos a percibir casi siempre como un objeto, casi nunca como un ámbito, de alguna manera el ámbito si tiene algo es que nos envuelve, o sea, nosotros ahora estamos en una sala, recorremos, salimos, entonces tenemos que intentar, y eso es difícil, actuar desde esa globalidad, ¿vale?, desde lo global, alarcando la totalidad, desde la interacción de los partes y el todo, desde el diálogo con el objeto, y el mueble hasta la escala de la arquitectura, o sea, que intentar abarcar la complementariedad entre partes y todo, entre espacios diversos, a su vez, dentro de la escuela, todos los espacios importan, eso lo sabéis vosotros, ¿no?, o sea, el momento de comer es educativo, el momento de jugar en el pacto educativo, o sea, los espacios intermedios, los recorridos, los pasillos, la entrada, todos son momentos lúdicos y educativos, desde esa globalidad, rescatando los espacios exteriores, los intermedios, los de servicio, reimaginando el aula no como centro único, sino como parte de un territorio. Bien, desde la globalidad, desde la práctica social del hacer, es decir, por ejemplo, este es una escenografía, hubo muchas muy interesantes, de un ciclo que hubo de teatro para bebés, se llamaba así, rompiendo el cascarón, era fantástico, que lo gestionaba la casa incierta, una compañía focalizada a niños muy pequeños, prácticamente a bebés, ¿vale?, ellos lo llamaban teatro para bebés, bien, que emigraron a Brasil, por la restricción económica en España, o sea, nos hemos quedado sin la casa incierta, que era una maravilla, bien, entonces, un círculo, una escalera y unas cajas, en un espacio que estaba transformado globalmente, porque era la caja negra del teatro, ¿no?, ese espacio negro que posibilita la acción teatral, que parte de esa neutralidad primera, la cual cualquier cosa que saques ya afecta la globalidad del ámbito, era un espacio escénico increíble, ¿no?, en el cual actuaron los actores y, finalmente, fue invadida por los niños, ¿no? Bien, diseñar los entornos de aprendizaje, integrando la naturaleza social de la acción, es decir, aquí todos podían participar, al final, mediante procesos participativos, tomando conciencia de los procesos creativos, ¿vale?, pero favoreciendo códigos de diseño abiertos, es decir, compartiendo soluciones, ¿no?, algo así como creemos un banco de propuestas, ¿no?, mira, yo tengo un círculo, una alfombra, la pongo ahí y la pongo en general por distintas escuelas, prototipos rápidos, es decir, hacer cosas de bajo coste que nos permitan probar y equivocarnos, puse este círculo y no pasó nada, bueno, pero no costaba mucho, vamos a cambiarlo, ¿vale?, incorporando materiales de la industria y su reutilización, recuperación o reciclaje, pero quizás otra escala, quizás otra escala que la que hacemos habitualmente, de que hacemos la reutilización y el reciclaje a escala de objeto, ¿vale?, bien, desde la emoción y la empatía, tenemos aquí dos imágenes de Alfredo Olluelos, manos de niños tocándonos, este momento tan bonito en el que vemos la mano central que siente, ¿no?, las puntas de la hierba que tocan la palma de la mano, y aquí la boca de un artista, o la Azur Eliasson, que pone un espejo en un espacio verde y, claro, crea un pozo atrapando el cielo, ¿no?, y es una acción tan sencilla a la vez, ¿no?, tan emocional, o sea, nos vincula como si pongamos a todos a Alicia a través del espejo, ¿no?, en este momento, ¿no?, es preciosa esa obra y es extremadamente sencilla. Entonces, volver a lo mismo que hemos dicho desde el principio, reimaginar la escuela mapeándola desde lo emocional y la empatía con el usuario, frente a las cuatro paredes que nos restringen el escenario de emociones, de lo íntimo, lo protector o la emancipación que hablábamos al principio, actuar desde las emociones nos facilita integrar la emoción personal, la historia vivida, la biografía y el grupo, en el entorno de aprendizaje colectivo, ¿no?, bien, pero tenemos que actuar, no solo proponer y proyectar, imaginar, actuar e implementar, en cierta forma, si os dais cuenta, estoy siguiendo los pasos de eso que ahora está tan de moda, aunque no exactamente, que es el design thinking, ¿no?, que se habla de todo diseño, tal, observa, comprende, pero claro, cuando intentamos observar con todo lo que sabemos y todas las experiencias que tenéis acumuladas, o sea, tenéis años de observación, quiero decir, el tema a veces es hacerlo aflorar, ¿no?, quizás alejarse para volver a comprender el problema, ver cómo proyectar, cruzar ese teórico design thinking que a mí me cansa un poco, ¿eh?, que me parece un poco, como excesivamente, como que claro lo tienen los americanos, ¿no?, con este método, parece que nos resuelven todo, pero, digo, no sé yo, ¿eh?, el conocimiento al final sigue siendo muy importante a la hora de gestionar esa metodología, o sea, no sé, pero, ¿qué importante sería cruzarlo con ejercicios de co-creación, de sentarnos a pensar juntos en debate, es decir, hacerlo colectivo, hacerlo individual, hacerlo participativo, ¿no?, en el fondo es cruzar distintas metodologías, ¿no?, bien, pasemos a actuar, ¿no?, proyectar desde las acciones que deseamos hacer posibles, creando escenarios facilitadores de acontecimientos, es decir, en vez de pensar, quiero una biblioteca, no, yo quiero que se pueda leer, es muy distinto, si quiero una biblioteca voy a pedir un cajón, una habitación, cerrada, sin ruido, donde no me molesten, por favor, silencio, los libros en orden, ¿vale?, en orden con su código de biblioteca, si quiero que se pueda leer, a lo mejor lo que pido es, esto que hayamos visto de miralles, no, pero lo hago con cojines blandos y quiero que me podáis tirar allí y yo poder acudir, coger y devolver y llevarme el libro a otro sitio, o sea, si proyectamos pensando en las acciones, es muy distinto que si pedimos contenedores, ¿no?, espacios como contenedores, acciones individuales o colectivas, experiencias vitales de aprendizaje, ¿vale?, determinados dispositivos, objetos, herramientas o materiales pueden ayudar a activar el entorno desencadenando con su presencia de dichas acciones, por ejemplo aquí, ¿no?, estamos en un espacio exterior, tenemos un bicho, ¿no?, y un bote, bueno, puede ser más sutil que un espacio, o sea, seamos también críticos con los espacios educativos, ¿puedo necesitar una biblioteca o realmente necesito un sitio donde tirarme y unos libros?, es decir, que no por falta de medios, ¿no?, nos debemos dejar quedar parados, ¿no?, bien, desde las relaciones, desde la conciencia de la importancia de las posibles relaciones entre los usuarios que se establecen a través del mirar, del caminar, del parar, las distintas iniciativas y acciones emprendidas en mutuo acuerdo, aquí tenemos un grupo de niños grande que en un, como bosquecillo de árboles de casa de campo en Madrid, decide crear una cabaña y dicen, no, una no, varias, bueno, es que mi cabaña es una tienda, la tuya es una casa, la mía es un no sé qué, bueno, en hora y media estaban inventándose una moneda propia para poder intercambiar, era, y la moneda no existía, pero ellos llevaban la cuenta de las que tenían, o sea, que hasta teníamos matemáticas por ahí, pero de las... Entonces, realmente, las acciones colectivas, ¿vale?, en diálogo son importantes, ¿no?, y la transformación, es decir, el entorno natural nos ofrece permanentemente el movimiento, la transformación, la playa es el lugar por esencia de la transformación, sentimos constantemente, ¿no?, la ola que va, que viene, que hace, que deshace, el castillo que se hace y deshace. Entonces, cada actuación que hacemos produce una transformación de un espacio y deshacer esa transformación y recomponerla, recogerla como el fruebel, en el cual sacar los juguetes era tan importante como recogerlos, todo forma parte de esa transformación de un ámbito, ¿vale?, hacer, deshacer, en un devenir, en un flujo donde son protagonistas el cambio, la mutación, la metamorfosis, aceptar esa transformación como parte de la acción, no consagrar lo que hacemos como un resultado final. Bien, y ya, por último, tenemos que comprometernos con esa acción, con esa transformación. Es decir, exigen cierta lucha. Creo que todos somos conscientes de ello. Cada vez que, y vamos ahora a dejar tiempo ya enseguida para vuestras preguntas, cada vez que queremos cambiar algo, es dificilísimo. Y no sabemos por qué. Yo, desde luego, no lo entiendo. Tengo una conversación pendiente todavía, que es, con alguien que me dijo, no, pero poner un árbol en un patio escolar es muy peligroso. Sí, entonces yo tengo como múltiples preguntas. Por el espacio que ocupa el tronco, porque entonces quitamos un adulto, que son como dos piernas, el tronco y el árbol, y ya está. Entonces, ¿por qué puede atrepar los niños? Bueno, venga, lo hacemos un árbol de cruz alta que no pueda subir. ¿Por qué pueda ser alergénico? No lo sé. O sea, hay un miedo terrible al cambio, que hace difícil lo más sencillo. Entonces, hay algo que yo no, y ahí sí que no sé cómo se puede hacer. Y es que poner un árbol quizás lo consigamos dentro de tres años. Porque quitar dos coches, por ejemplo, que aparcaban delante de la puerta, costó tres. Así que el árbol, otros tres. No sé por qué estos tiempos ciclópeos se producen en los entornos escolares. Es decir, que da la impresión de que la participación o la comunidad educativa es un arma de doble filo, en el sentido de que es tan compleja. O hay determinados mecanismos que hacen que el cambio es realmente difícil. Es realmente difícil. Entonces, formación de los agentes intervinientes en diálogo entre pedagogía y arquitectura. Es un poco lo que decía Santiago. Necesitamos personas que gestionen espacios educativos. Quizás, puesto que es tan difícil el cambio, podría producirse espontáneamente. Pero si no se produce, a lo mejor nos ayuda que lleguemos desde abajo y desde arriba. Porque estar tres años para plantar un árbol es descorazonador. O sea, entonces, expertos en la gestión y diseño creativo de espacios y tiempos. Que ahí yo creo que es muy importante la respuesta de los docentes. Escapando del predominio, no sé si, de las nociones funcionalistas de organización. Es decir, es que eso ya está. O sea, si es que organizado ya está. Si es que todas las escuelas funcionan. Es como cuando tenemos miedo a que los niños no sepan leer y escribir. Pero algunos, algunos nos salen sabiéndolo. Pues no sé, quiero decir, se nos va a desorganizar la escuela de verdad. Vamos a entrar en una crisis, perdí los lápices. No sé, no va a ser tan...